Taratataratatará, yo ya llegué, turututu, jejeje, hola, ¿cómo estamos? Pues resulta ser que, ¿qué creen? Yo ya estoy muy preocupado, resulta que mi querido simpático Mancera va a hacer una simpática consulta ciudadana, ¿para qué creen subir a 5 pesos el metro? ¡Qué barbaridad! Y eso con la pugna y según esto la consigna de que el metro debe de costar 11 pesos realmente, de que debe de mejorar las instalaciones, de que qué sé yo, y tú las traes y yo las traigo. Entonces si es eso y es el pretexto, yo debo de ganar más de 200 pesos diarios porque el salario mínimo no alcanza. ¿O a quién le hará la simpática consulta ciudadana? ¿A los de las lomas? No, 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 no. De veras que este Mancera, 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 ¿dónde estás? Estrellita que no te veo, no ha hecho absolutamente nada. Y eso sí, quiere subirnos el metro. ¿Qué injusticia realmente está cometiendo el jefe de gobierno? Pero bueno, a fin de cuentas lo va a subir y el salario mínimo está a 60 pesos. No me imagino una persona que tenga 5 hijos. Bueno, ya se le fue todo el dinero en el metro. Ese país, ¿cómo aguantamos tantas injusticias? Ay, 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 este regente de veras, Madre nos va a regentear. Ya me voy. Consultas que puras son puras patrulla. Turututú. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.